Usar auriculares por una mejor experiencia Tengo miedo, boludo Bueno, a partida Comenzó una nueva historia A partida anterior se borrará Sí Igual la sensibilidad es una banda Uh, toda la vieja esa, ¿ah? ¿Qué? ¿Hola? Mmm, weón ¡Uy, amigo! ¿Hola, bro? ¿Cómo vas, bro? Bah, mío, está re triste, boludo ¿Qué? ¿Somos una mina o un chabón haberte costado? ¿Somos un chabón, no? Sí Che, boludo Hey, hola ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Acá va a pasar por aquí hace un momento ¿Tú también has venido a participar en el juego? Tengo mucha suerte Ah, tengo muchas ganas, perdón Ya me estaba aburriendo porque mi hermana no se despierta, está re muerta, boludo Da igual cuánto espere No hay manera de caer los ojos Pero ahora te tengo a ti para jugar juntos A mí ya fue que se la coja, mierda ¿Conés es la norma del juego? No Las normas son simples Si vas a hacer el tren, da media vuelta Para terminar el juego Eso es Lleva a 0 y acción a los frenos del tren En la cabina del conductor Nos vemos al final Bueno, chavales Estamos hasta la pija Ok, acá no puede haber anomalías Ok, acá nadie me puede hacer nada Es como zona segura Bueno Arrancamos bien, eh Hola, bro ¿Está el pendejo acá? Ché, esta p*** de mierda, boludo ¿Qué onda? Uh, si vení Uh Ché, eso es abierto ¿Se abrió esto o flasheo yo? ¿Qué hago? Vuelvo Vuelvo ¡Alto fiambre, amigo! Y ahora para Corro, pero qué Para los vagones anteriores Mirá Qué buena Estoy re c***o, amigo Volvés ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Los ojos dónde? Ah, ¿los ojos estos? No me di cuenta, boludo Recién volví al hospital Porque tengo un montón de tos y mocos Flor de congía que me di esta noche Me fui a las 3 y recién No, bueno, en la bicha Bien, 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 chat El chabón está Quieto O sea, no está apoyado Nos vemos Piso 3 Ok, perfecto Eh, esa fue rápida, boludo A ver ¿Entienden el juego? Sí, ¿no? Si hay algo distinto tenemos que volver ¿Ven algo ustedes? Yo no veo absolutamente nada, amigo Me cagué todo, amigo Me cagué todo, weón Me cagué todo, boludo Me hice caca Bueno, chicos A ver ¿El chabón? No, como siempre, ¿no? Chicos, ¿ven algo raro? Yo no veo nada raro Nada raro veo, boludo ¿Ven algo raro? No hay ojos Bueno, listo Nos vamos Tendría que ser el piso 0 ahora Llega el 7 Quiteo, amigo ¿Qué había distinto, amigo? ¿Qué había distinto? ¿Me pueden explicar qué había distinto? ¿Se movía más la mina? Ah, jate de joder Amigo, ¿en serio? Cambio, vamos a ver Bien Bueno, a ese le pegamos Este voy a jugar todo derecho, boludo Que me coma la verde Como el esclamer, lo que sea Le voy a pegar todo derecho Bueno Bueno, bien Cambio el piso, ¿no? Cambio el piso, chavales ¿Qué? Siempre fue el piso así Siempre fue el piso así ¿Me recién veo el piso así? ¿Me estás jodiendo? No No fuimos ¿Qué onda, amigo? ¿Quién era esa? ¿Quién era esa, amigo? Bueno Piso 3, chavales Bien Seguimos El cartel Amigo No, no ¿Qué impresión que me da cuando Amigo ¿Qué impresión me da Cuando hay alguien tipo Como parado Sin hacer ruido Y tipo Todo este tiempo Estuve caminando Y no lo vi Bueno, chavales Estamos en el piso 2 Ok Función, volvé Por acá Por favor Tienes que ir nivel 1, amigo Bien Es otra la maleta La maleta es otra, chat Se me escuchó ruido raro, boludo Piso 0, chavales Desayunar, tío Lo vieron Chat No, me tengo que fijar No sé de anomalías acá O voy corriendo de una Sí, sin miedo Ale, puta No, no No, no No, no No, no No, no No Ah, mamá Mi cabrita Atención, por favor Acá se una colisión, pero no se de seguridad, el tren será parado temporalmente, ahora se pausa Ahora, ahora, no le podemos anotar a una hora de... Es como las molestias No, termina el juego, ¿no? Sigue, falta otro sitio, dale, chupale, a ver, chata Pero mírate, lo has conseguido ¿Qué estás buscando? ¿Pensabas que estaría ahí en la cabina del conductor? Estás de broma No va a poner más, ok Pero ya lo sabías, ¿no? Bueno, ¿sabes dónde está? ¿Dónde está la cabina del conductor? ¿Dónde está? Eso es, ¿no? Pasando los vagones verdes Sí, sí, te dije que el vagón cero Pero me refería al vagón cero a los vagones verdes, ¿no? Bueno, quizá no me expliqué muy bien Bueno, igual, a partir de ahora las normas van al revés Ahora si esa normalidad continúa hacia adelante Si no es así, vuelve hacia atrás ¿Qué te parece extraño? Bueno, no importa Por lo tanto, el juego se va a terminar Centrémonos en terminar el juego Nos vemos el vagón cero A ver Siete más Retroceda si no hay anomalías Esta es la primera anomalía Si había anomalías, seguimos derecho ¿No? Uh, ahora hay una banda de cosas, amigo Este chabón es enorme, amigo Esto no es una anomalía, este man Esto es una anomalía Tengo que seguir Eso es una anomalía O sea, si había una anomalía, tengo que seguir Este es el fantasma Eh, a nusi ¿Pero es humano? La última vez que comprobé lo era Mi gente no me da más Lo que hiciste, a nusi Va, a nusi ¡ 잡amos! ¿Hum? Tienes raro It's no, como el resto ¡Suscríbete al canal! 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 Che, ¿cambiamos la dirección, querés? ¿No querés cambiar la dirección? Che, amigo, ¿por qué no quedamos con el final anterior, boludo? Cómeme la ver, boludo. Qué hijos de putona, amigo. ¿Por qué no nos quedamos con el ending anterior, amigo? Y listo. Tipo, terminamos saliendo del tren y sin seguir acá dentro, boludo. Se le cayó el ketchup a alguien. Es que fueras a los verdes. No se puede, chicos, abrir. Pero qué final, igual, no importa. ¡Corre! Quiero ver quién me sigue, amigo. No, no. ¡Puta madre! ¿Por qué no terminamos el otro final, pilotudos? ¿Por qué me hacen esto? No, amigo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? No, Kuta, le toco. Quiero ver nada más. Quiero ver. Parre lento, boludo. Parre lento. Lo quiero mirar. Gracias, Fouke. ¡Dale! ¡Qué pasó! ¡Ah, amigo, Aldo, miren! Chicos. Chicos. Estamos llegando. Tengo miedo. ¡Shh! ¡Shh! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Ya te has despertado! ¡Naoki! ¡Adiós! ¡No, Réf, no! ¡Nos vemos. ¡Ah, señor! ¡Qué estoy preocupando por mí! ¡Oh, ¿tú también tienes bienes con vosotros? ¡No, todavía no! ¡Dale, boludo, como todavía no! Sí, creo que mejor que te quedes Creo que, ya te digo, ya te digo que nos ha pasado No te preocupes por nosotros, vamos bien, ya era hora, ya vamos ya Gracias por todo, de verdad Adiós Nada, comela, boludo, comela amigo Hola? Por fin despertó, jove que era un sueño amigo Te encontramos sin conocimiento en el suelo, menos mal que había médico borde, una pinta y vil el médico ese, boludo Ha sufrido una leve trombosis venosa Síndrome de la clase turista Hemos podido salvarte acostándote y levantando tus piernas Este me ha reido, amigo Qué suerte has tenido, el doctor te ha salvado la vida Con el tren parado, ya se ha sido muy difícil conseguir asistencia médica a tiempo Refisura la voz, amigo, está re bien El tren ha tenido que detenerse a causa de un accidente Hace minutos, unas personas Tenemos una información No, estaban muertos Los pasaron por arriba No En este amigo F en el chat Los hicieron puré, huevón No Bueno, estuvo bueno, boludo ¿O no? ¿Les gustó el chat? Estuvo bueno, boludo Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno